¿Mi presentación? Listo. Tú siempre vienes bien arreglada. Nunca te enojas. Tú no eres buena en las temáticas. Tú no eres buena en los deportes. ¿Alguna vez te han dicho alguno de estos comentarios y por ende te has sentido presionado e impresionado para cumplir con estas expectativas puestas hacia ti? Dentro de nosotros existen tres tipos de condiciones. Las condiciones sociales, las condiciones familiares y las condiciones personales. Las condiciones sociales es todo aquello que la sociedad nos condiciona a hacer. Tenemos que actuar de cierta manera, vernos de cierta manera, pensar de cierta manera para ser aceptados. Dentro de nuestras familias y amigos cercanos existen otro tipo de condiciones sobre qué debemos ser, qué debemos estudiar, qué religión o gustos sexuales debemos seguir y tener. Pero ante todo aquello, las condiciones más poderosas e importantes son aquellas que nos ponemos nosotros mismos. Las condiciones personales. Les hablo o les presento un poquito más de mí. Como mencionaron, mi nombre es Juliana Rodríguez y estoy a un día de cumplir 21 años. Siempre me he considerado una persona trabajadora, dedicada, inteligente y como muchos de nosotros, a tiempos un poco dura conmigo misma. Desde chica, le decían a mi mamá que era una niña de 14 años atrapada en un cuerpo de una niña de 7, lo que me llevó a ser muy consciente de mí misma y muy observadora. Durante esta etapa de mi vida, pues me reconocieron mucho en el colegio porque era una alumna muy dedicada, que le daba mi 100% a mis estudios. Estaba muy chiquita. Y esto me llevó a ganarme muchos premios. Siempre en las ceremonias de cierre de año, me ganaba alrededor de 5 a 6 premios. Y al principio era algo impresionante. Me encantaba pararme y presumir mis premios a todo el mundo. Y más importante, me encantaba hacer orgullosa de mis papás. Pero mientras pasaban los años, antes de estar acá a ceremonia, mis compañeros me decían, Eugenia se va a sacar todos los premios. Y eso me creó una presión de que tenía que sacarme todos los premios para no defraudar a la gente que me rodeaba. Un día me tocó leer un comentario en el Facebook de mi mamá de una tía que decía lo siguiente. Eugenia, como siempre, me haces sentirme muy orgullosa de ti por tus premios. Felicidades. Por tus premios. Fue así como yo me autocondicioné, que la única manera de hacerme orgullosa o hacer orgullosa a los demás, era por mis premios. Llego a séptimo, un año muy difícil emocional y físicamente para mí. Mi esfuerzo cambió, mis calificaciones bajaron. Y en la ceremonia de cierre de año, me paré una sola vez a recibir un premio de educación física. El premio que la mitad de la generación se ha ganado. Al salir esa ceremonia, yo me quería esconder, no quería que nadie me vea por una semana. No quería que tenía mis papás ni mis compañeros. Sentí que los había defraudado. Yo pensaba que mi valor estaba en esos premios. Si eso fuera cierto, estaría parada frente a ustedes, enseñándole todos mis premios de primaria y de prepa. Pero con el tiempo, entendí que esos premios, esos papeles, no me definen. Ahora, no todas las condiciones que tenemos hacia nosotros mismos son malas. Muchas condiciones que tenemos son positivas. Algo que te guste de ti suele ser algo positivo, ¿no? Y pasa que la gente a nuestro alrededor nos ayuda a condicionarnos a eso. Vamos a poner un ejemplo. Te encantan tus ojos. Alguien de seguro te ha mencionado muchas veces que tus ojos son algo increíble. Y por eso tú te la crees. Tú decides que tus ojos son algo que te gusta de ti. Y eso se vuelve como un poder tuyo. Y lo mismo pasa con las condiciones negativas. Ahora, al estar como descifrando estas condiciones antes de venir, decidí que para poder entender un poco más estas condiciones, crear una fórmula. Así que se las voy a enseñar. Se puede ver un poco complicada, pero vamos a llegar mucho más a fondo. Creo que de aquí salgan con esta fórmula en mente. Vamos a hacerlo muy matemático. El condicionamiento de X es igual al condicionamiento personal multiplicado por la suma de condicionamiento social y personal. No sea tan complicado. Vamos a ir. Todavía pasa a fondo. Vamos a poner un ejemplo. La X va a ser mi pensamiento de que no estoy fuerte. Ok. Yo pienso que no estoy fuerte. Entonces, el condicionamiento que voy a tener en general de mi fuerza es igual al condicionamiento de lo que yo pienso de mi fuerza multiplicado por el condicionamiento de lo que mi familia y de la suma de lo que mi familia y la sociedad piensa de mi fuerza. Mucha fuerza. Vamos a poner números. Ok. Tenemos una escala del 1 al 5. 1 siendo, estoy muy débil. 5 siendo, soy Hulk. Entonces, vamos a suponer que yo pienso que del 1 al 5 soy un 4. Y mi familia y la sociedad piensan que de fuerza tengo un 2. Así que 2 más 2 es 4. Multiplicado por 4 es un 16. Tengo un 16. Quiero que aquí vean como el 4 creció al 16. Porque yo decidí multiplicar este pensamiento o este condicionamiento por 4. Lo mismo pasa con los condicionamientos buenos y malos. Si yo decido darle poder al condicionamiento que tiene mi familia y mi sociedad, si yo decido darle un 5, se va a convertir en un 5 porque yo lo multiplico. Yo me la creo. Por ende es lo que soy. Pero si yo decido escoger un 1 a un condicionamiento negativo, el condicionamiento se va a quedar en lo más bajo posible. Te voy a contar una historia para llegar a entender un poquito más esto. Durante 3 años de mi vida practiqué la gimnasia. Y durante estos 3 años lo único que logré hacer es una rueda de coche. Creo que el 80% de los que estamos aquí podemos hacer eso. Cuando yo llegaba a mis clases de gimnasia, mis amigas me decían que tenían las pernas muy flacas. Se llamaban chicken legs. Y yo al creérmela, nunca pude avanzar en este deporte. Para ellas, las chicken legs eran un sinónimo de falta de fuerza, falta de debilidad. Pero cuando yo llegaba a mi casa, mi mamá me decía que algo que le encantaba de mí eran mis piernas. Estaban flacas pero que las tenían marcadas y dos que a ella le encantaban. Así que yo tenía una voz en este hombro diciéndome que mis piernas no eran fuertes, que no tenían la habilidad para lograr cosas con ellas. Y otra, diciéndome que mis piernas eran capaces, que eran increíbles, que eran hermosas. Lo que más me gustaba de mí a mi mamá era eso. Así que cuando yo me veía en el espejo, yo veía piernas flacas, pero nunca vi piernas débiles. Y fue ahí cuando yo tomé una decisión, desde muy chica, de amar mis piernas. Y hoy en día les puedo decir que creo firmemente que mis piernas son algo increíble. Gracias a ellas puedo caminar, puedo hacer ejercicio. Gracias a ellas puedo llegar a mis metas. Entonces yo decidí ver fuerza. Yo decidí multiplicar todo lo que mi mamá me decía por cinco, por lo más fuerte, por el número más alto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si decidí darle más peso a lo social? No hubiera estado aquí a lo mejor frente a ustedes, no hubiera podido lograr lo que he logrado, no hubiera podido creer que soy capaz de esa fuerza. Y esa fuerza es un sinónimo de algo mucho más grande, es una fuerza emocional más que la fuerza física. Entonces aquí viene la pregunta que quiero que ustedes escuchen o se lleven de aquí, que es a qué me han condicionado, o más bien a qué me he condicionado. ¿Cómo le hago para quitarme esas condiciones y dejar de creer lo que siempre me han hecho creer que soy? O más bien, lo que siempre me he hecho creer que soy. Porque una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que yo creo. El día de hoy quiero que estos pasos te ayuden a recuperar este poder de las condiciones. Tú vas a decidir de hoy en adelante qué condiciones vas a llevar contigo y cuáles vas a dejar a un lado. El paso uno para llegar a estas condiciones o para reflexionar ante ellas, es preguntarnos o crear conciencia de las condiciones que tenemos. ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Buenas o malas? Creo que te tomes cinco segundos. Empecer en una condición que tú tienes. ¿Buena o mala? El paso número dos es llegar a la raíz. ¿Quién te hizo pensar eso? Ahora, lo más importante de esta pregunta es, ¿alguna vez te has dado una oportunidad para demostrarte lo contrario? Yo siempre he dicho que estoy pésima corriendo. Les digo esto porque a los ocho años hice una carrera de cinco kilómetros y a los veinte segundos yo ya estaba llorando porque no podía más que mi cuerpo. No es la última vez que he corrido. Nunca me he vuelto a dar una oportunidad para demostrarme lo contrario. Así que he empezado a crear conciencia. Y en la siguiente que diga, no estoy buena corriendo, voy a decir, no me he dado la oportunidad de correr. Y no duden que en algunos meses voy a animar a correr en el maratón. Alguna vez no va a durar. Y el paso número tres, que creo que es el más importante, es cambiar las palabras de lo que nos dicen y escuchamos. Pero más importante, lo que nos decimos. Es cambiar las palabras estás, eres, por estás. Porque eres es algo que te define, es lo que eres. Yo soy mujer. Estás es una etapa de transición. Es algo que no te define. Hoy estoy aquí y mañana puedo estar acá. Puedo cambiar eso. Vamos a poner unas frases. Pueden estar un poco pesadas, pero vamos a llegar a una conclusión con esto. Él es gordo. Él no es bueno en matemáticas. Tú eres flojo. ¿Qué pasa si cambiamos estas palabras, o estas frases más bien, a él está gordo? Él está batallando con matemáticas. Estás siendo flojo. Cuando cambiamos estas frases, nos damos la oportunidad de mejorar. Voy a lo mejor, estoy gordo, pero si mejoro mis hábitos, hago ejercicio, me puedo convertir en una persona saludable. Hoy estoy batallando con un problema de matemáticas, pero si practico y lo estudio, voy a sacar ese problema adelante. Hoy estoy siendo flojo. Estoy en una etapa de transición donde necesito buscar más motivación para llegar a ser la persona que soy. Pero no significa que tú eres flojo, que nunca vas a ser nada más que un flojo. No. Estás siendo flojo, no te defines. Es aquí cuando le damos mucho poder a las palabras, especialmente a las condiciones que muchas veces pensamos que nos definen, pero que simplemente están esperando que las descubras. Cuando estaba pensando en las condiciones que yo tengo, buenas y malas, me di cuenta que mi papá me condicionó algo increíble. No sé si mi papá sepa que estas palabras tan sencillas como las que ven en la pantalla, moneymaker, han tenido tanto impacto en mi vida. Y si no, aprovecho para agradecerle a mi papá, porque creo que gracias a eso estoy parada aquí, parada frente a ustedes. Desde que yo estaba chiquita, mi papá me ha dicho con mucha certeza que yo soy una moneymaker. En mi casa nos educaron a trabajar. ¿Quieres algo? Trabájale. ¿Quieres esa película? Trabájale. No había de otra. Me dieron muchas oportunidades para crear estas habilidades y poder trabajar, pero así me tenía que ganar la vida. A los 14 años me tocó por primera vez, pues gané mi primer sueldo, tuve una sesión de modelaje, y me acuerdo que llegué a mi casa y mi papá a mí ya estaba, estaba en el comedor, y le dije mi papá, mira, ya tengo mi primer sueldo. Y me dice, ¿ves? You are a moneymaker. Ahora, más que para ganar dinero, esta frase me dio a entender que yo puedo lograr lo que yo me proponga. Que si el día de mañana tengo un sueño, una meta, trabajando por él, lo voy a lograr. Ahora, muy fácil decir, you are a moneymaker, pero cuando yo veía a mi papá, y lo veía a los ojos, a los ojos enormes, me decía, con tanta certeza que you are a moneymaker, que el día de hoy les voy a decir que, pase lo que pase, yo sé que puedo trabajar y lo voy a sacar adelante. Esta condición de mi papá me hizo poder crear mis dos empresas. Como les digo, tengo casi 21 años, y desde los 14 años he podido trabajar. Y es tan sencillo crear una condición positiva, pero tan difícil cambiar las condiciones negativas que tenemos. Te quiero invitar a que creas conciencia, de las condiciones que tenemos. Ponte a pensar realmente qué condiciones tienes, y más que nada, cuáles te constan a ti. La siguiente vez, que te digan, tú siempre estás bien arreglada, permítete a un día no recorte, no está peinada, poner este pan, no maquillarte, no pasa nada, eso no te define. La siguiente vez que te digan que tú no eres bueno, o buena en un deporte, trátalo. Trata ese deporte. Ponte qué pasa, qué es lo que puede pasar que no te guste. Pero date una oportunidad para demostrarte que esas condiciones no son ciertas. Cuando nos damos la oportunidad, cuando decidimos abrazar esos acontecimientos y realmente trabajar en esas condiciones, es cuando se nos regresa el poder, cuando nos volvemos diez veces más grandes de los que ya somos. Así que el día de hoy, quiero que analices esas condiciones y que trates algo que tú pienses que no eres capaz de hacer. Los quiero ver a todos en el siguiente maratón, a todos los que no nos gusta correr, o no podemos correr, o no sabemos correr, vamos a estar ahí todos juntos, agarrándonos la mano. Porque te quiero condicionar a hacer cosas grandes y lo más importante, quiero que te condiciones a hacer grande. Porque sí lo eres. Muchas gracias. Aplausos